Toma, ten trapito. ¿Fue actuación o si sentías cosas por el gael? ¿Alguna vez ha pasado que te enamores de tu protagonista? Con eso te compré tu camioneta, no te hagas... ¿Ah, si vio? El cine mexicano siempre ha estado lleno de polémica, ¿cierto o no es cierto? O sea, tienes buenas amigas desempleadas. ¿Quién te dijo que me preguntaras eso, imbécil? Mi tía es paralítica, estúpido. ¿Quieres poner el cinturón o te ayudo, mamacita? ¿Qué puedo hacer, Lita? Hay una tensión, hay una tensión... ¿Ya lo sentiste? Sí, me estás viendo con ojos de deseo. Ay, espérate, espérate. Es, este... Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Controla, gobiérnate. ¿Tú crees que es fácil ser un objeto sexual? No. Yo lo sé, yo lo sé. Toda la vida lo he sufrido y gozado al mismo tiempo. Es que es una cosa bonita. ¿Ya lo vieron? La sensualidad, la belleza, la simpatía y el talento de Ana Claudia. Ay, espérate la cola al volante con el escorpión dorado. ¡Eso! 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 ¡Eso, papá! ¿Te gusta abierto o cerrado? Pues... Cerradito, te ves más bonito. ¿Arriba o abajo? Hay veces. Hay veces. En veces, arriba, en veces. ¿Con pellejos y pellejos? Pues depende, depende del resto. ¿Fuente o cadito? Pues también, nada, la de las dos, de las dos. ¿Caliente o frío? Caliente. Eso sí. Ese sí te acabaste. Ese sí la tengo. ¡Claro! ¿Cómo estás, Ana Claudia? ¡Qué milagro! Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues bien, aquí. Qué bueno que te das la vuelta con el dios del internet. Por fin vas a ser famosa. ¿Por fin? ¡Por fin se me va a hacer! Por fin se te hizo, ya chingaste. ¿Te acuerdas cuando tuvimos un romance de unos años? ¿O ya se te olvidó? ¿Eras tú el de la máscara? ¿A poco ya se te olvidó mi nombre? ¿Cuando no eras famoso? Yo siempre he sido famoso en mi presente. Ya ves, yo siempre te quise. ¿Aún cuando? ¿Qué nos pasó? Desde abajo. ¿Qué nos pasó? Yo me acuerdo cuando llegaste con tus moquitos. ¡Ay, señores campeón, déjenme una oportunidad, por favor! Fue al revés, fue al revés. ¿Cuántos años tienes la crono? El 27 de enero cumplo 28 años. ¡No, no! Si empezaste a los dos años a actuar. ¡Exactamente! ¡Muy bien! ¿Y cómo te lo has pasado? ¿Ya te vas a retirar o todavía no? ¡No! Yo sí me veo así de hasta súper viejita actuando, la verdad. ¿Sí? ¿Sí te ves como primera actriz en el 2050? ¡En el 2050, ching! ¿Y tu vida, la actuación? Pues, no nada más la actuación. Fíjate que también me gusta hacer esculturas. ¿A poco eres artista de adeveras? Artista con H y sin H. ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! Me da gusto porque luego dicen artista. ¡Ay, soy artista! ¡Ah, eres escultora, eres pintora! Pues, sí soy escultora, fíjate. ¡Ah, tú sí! Tú sí puedes decir soy artista en toda la extensión de la palabra. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Qué tipo de esculturas haces? ¿Qué tipo de esculturas haces? Hago esculturas en... ¿Cómo se llama? ¿En barro? ¿Ah, sí? En barro a base de agua y a base de aceite. ¿Me estás agudando? No. Ah, bueno. No, mira. Para eso, te traje... Traje algo que... Toma, mira. ¿Qué es eso? Es que me dijeron que aquí estaba esto. Toma. Ten... Ten trapito. ¡Ah! ¡Ay! ¿Talguien tiene trapito? ¡No! ¡Yo no! ¡Gracias! ¡Tú! ¡Es tuyo! Dijo mi hermano que lo dejaste en su casa. ¿Tú quieres ser trapito? ¿Tú quieres ser trapito? Dijo a mi hermano que lo dejaste en su casa. ¿Tú quieres ser trapito? ¿Tú quieres ser trapito? ¿Qué pasó, oficial? ¡Oh, pinche peso pluma, la verga! ¡Ah, güey! ¡Es peso pluma! ¡Sí te lo chingas, eh! ¡A huevo que sí! ¿Te han roto el corazón, Ana Claudia, alguna vez? Sí, la verdad, sí. ¿Sí? Pues sí, te digo, ya a esta edad... ¡Qué desperdicio hubiera sido de vida! Exacto. Pero tú también has roto el corazón. ¿Cómo vas en el marcador? ¿2, 1, 3, 2, 5, 0, 4? Híjole, no llevamos la cuenta. Pero el balance... Dicen que una dama no tiene memoria. ¡Ay, entonces eres verduga, no te hagas! ¿Ahorita tienes novio o no? Ahorita no tengo novio. ¡Ay! Fíjate. Ya te quito ese defecto, mamacita. ¡Ay! ¡Ay! Nos basamos, Ana Claudia. Ya sabes mi secreto. No, pero para eso le tenía que hacer... ¡Pacto de la mamá! ¡Pacto de la mamá! ¡Pacto de la mamá! Para quien no recuerde tus películas... ¿Cuáles son tus favoritas? Me podrá recordar por películas como... Como... El crimen del Padre Amaro. ¡A poco! ¡Arráncame la vida! ¿Qué? ¿El crimen del Padre Amaro? Esa otra vez es otra historia. El Padre Amaro... El Padre Amaro... Tú eras la que... ¡Ah! Ya me acordé. Pero pues es que con tanta ropa... Pues ya... Pues sí, pero me falta el manto de la Virgen nada más. ¡Ay! ¿Sigue siendo Virgen? De lugarcitos. Tienes tus rincones que todo... Tengo mis rincones, fíjate. O sea, por ejemplo, si yo te tocara aquí... No, de ahí no, güey. Oye, este... Ese estuvo bien rudo, ¿no? El crimen del Padre Amaro. El crimen del Padre Amaro estuvo rudo. O sea, hablo de rudo, de toda la conmoción social que causó. Sí. Dijeron que era un pecado ir a ver la película. Fíjate. Pecadora maldita. Todo mundo quiere pecar. Sí. Bueno, para los que no lo vieron... Quería y quiere. Se trataba de que esta pecadora hace pecar a un padrecito, y el padrecito, pues que le afloja porque... pierde sus votos de celibato cuando se le aparece la Virgen. Sí. Sí, sí. Más o menos. Ya, y se ponía en un manto de Virgen. Me ponía con... Él me apapachaba, me... ¿Cómo se dice? Costumizaba. Me cubría. Te hacía un cosplay de la Virgen. Me cubría con un manto de la Virgen y me decía que era más bella que la Virgen. Y de repente, tómala, que te la deja el tío. Te azácatelas, manchón. No, bueno. Pinche Gael, hijo de la... No, mames. Pinche Gandaya. Pues no nos ha Gandayo tanto, eh. Nos ha Gandayamos los dos. Sí cooperó la muchacha. Sí cooperó mi personaje. ¿Fue actuación o sí sentías cosas por el Gael? Hombre, ¿tú qué crees? No sé, pregunto. ¿Tú qué sentirías? Con Gael, ni madres. ¿No? Asco. Ay, no te hagas. Contigo, ya sabes. Se te sabe. Yo estoy enamorado de ti desde hace mucho. Yo escuché rumores, eh. ¿De qué? Sí. Mira, yo soy yo, pero no perdono, pero al mismo tiempo no manejo esa línea. De hecho, te mandaron otro regalito, fíjate. Mira. Aparte del trapito. Sí, fíjate, mira. ¿Qué? Ah, que eso vas. Sí, el famoso, muy bueno, eh. Espérate, espérate, es que este lo iba a dar después, pero... Queso Badón, tú también tienes. Queso Badón. A ver, hazme un comercial de Queso Badón. Te lo mando a mi hermano, dice que lo dejaste, que te gusta. Hazme un comercial, hazme un comercial. Queso Badón. Si quiere usted... Si quiere usted ser parte de la familia Escorpión Dorado, llévese su Queso Badón. ¿Alguna vez ha pasado que te enamores de tu protagonista? Pues... ¿Para qué le digo que no, sí, sí? ¿Anduviste con él o no? Eh... No. ¡Ah! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¡Claro que no! Como cinco minutos, pero sí. ¡Claro que no! Bueno, ¿otro? Este... ¿Otra película? ¿Con quién se anduviste de tus protagonistas? Bueno, una que se sabe, fue... Ajá, que se sepa. No, pero mira, es mejor no recordar a cosas que son, mejor no recordarlas. Porque una dama no tiene memoria. Porque una dama no tiene memoria. ¡Ay! Es que... Es que tú también, tú seguramente fuiste verduga, por eso ya ni te quieres acordar. ¿No? Exactamente. Oye, pero también le has metido a la comedia, un chico, de veces. ¿No? También. Sí, me encanta la comedia. Como soy tu fan. Ajá. ¿No? Soy tu fan. Soy tu fan. Es una serie. Ya sé que eres mi fan, pero hablemos de tu carrera ahorita. Es una serie que le fue muy bien. Dime que no la viste. No la vi. Ahora vas a ser el único mugre mexicano que no la vio. Pues sí. Bueno, la gente de jodida que no tenía televisión por cable, pues veía el Canal 11. Pues en el 11 salía. Por eso estoy diciendo. Es que no eras de los jodidos. Yo me acuerdo. Y cuando traía mis mojitos, ¿no? Sí, ya le dijimos que nos conocemos desde chiquito. Sí, con el pinche de Martín Altomaro y esos pendejos, ¿no? Sí, sí. Chingones. ¿Cuántas series, cuántas temporadas te aventaste? Chingón, ¿no? Nos aventamos tres temporadas y una película. Y luego un reencuentro. Sí, un reencuentro de la película. Primero dos temporadas, y luego la película, y luego la tercera temporada. ¡Ay! No, güey. ¿No quieres robar más? No. Así estuvo bien. Y con Martín nunca... Con esto te compré tu camioneta, no te hagas. Ah, ¿sí vio? Esta pa' quedar, mira. Esta me la compró, este, Anaclaudo con el sudor de su frente. Con el sudor de la frente de Martín, de Maya, de todos, de Chespi. Oye, todavía sigue siendo una mafia el cine mexicano. ¿No? Se dice que una película del cine mexicano sin que exista un Derbez, una Ana, o un Gael, o un Diego, no es una película del cine mexicano. Pues, dicen que lo que pasa es que estamos hasta en la sopa, ¿no? En todos lados. Claro, claro. Pero no, yo he dejado descansar al público, la verdad, híjoles, que perdóname, te traigo una pestaña en el ojo desde hace rato y nada más. ¿Puedo? Sí, dale, dale. Mira. ¿Quieres que te la chupen? Gracias, no. La pestaña, la pestaña. Bueno, dice mi hermano que lo haces muy bien. Te va a traer la pestaña, hermano. La pestaña, apunta nunca te quita tu mamá o un Fabi así, con mamá las pestañas de los ojos. Sí, Fiti, la mamá, no es el... Exactamente. ¡No llores! ¡Ay, qué buena actriz eres! ¿Sabes llorar? Sí. Pero... O sea... Pues no llores conmigo. ¿Puedes llorar así, de ser así? Mira, te voy a contar algo que... una historia. Ajá. En la primaria y en la secundaria, la novatada que les hacíamos a los chicos recién llegados, era que les decíamos que me preguntaran, les decía alguien que me tenían que preguntar cómo bailaba mi tía hawaiano, ¿no? Ajá. Ajá. Y entonces me iban a preguntar, oye, ¿cómo baila tu tía hawaiano? Y... Y... Y yo les decía, muy seriamente... ¿Quién te dijo que me preguntaras eso, imbécil? Mi tía es paralítica, estúpido. Y así. Es que esta vez hice trampa, porque ya traía gotas. El cine mexicano siempre ha estado lleno de polémica ¿Cierto o no es cierto? Si es cierto, claro que si es cierto ¿Y tú lo haces a propósito? O sea, si escoges tus proyectos ¿Esto voy a dar de qué hablar o es sin querer queriendo? He tenido la suerte De que han sido proyectos que han dado de qué hablar Y los que faltan Espérate, espérate ¿Ahorita traes una serie? Ahorita estoy estrenando Bueno, se estrenó apenas una serie que se llama Accidente Y somos, tenemos uno de los primeros cinco lugares en todo el mundo ¡Ay, por favor! Somos primer lugar en Chile, Venezuela, Colombia ¿En qué plataforma? Perú, en Netflix Ah, pues sí, pues cualquiera en Netflix A ver, métete a Prime, como yo Pero aparte te pasan estadísticas también A veces ¿No? Eso está bueno Para que una serie sea exitosa Son dos criterios grandes, ¿no? Hay muchos otros, pero es que la gente se suscriba por eso Sí Y que los suscritos se metan a ver ese contenido Pues mucha gente me ha mandado mensajes Y de voy a renovar mi suscripción Para verte en la serie Así que yo creo que eso también Ha sido algo de lo que ha contado ¿Y ahí haces desnudos justificados o no? No, fíjate que hay A ver si no me interesa Pero puedes ver una de las que ya le pones pausa Ah, bueno Si es rey de las chaquetas No, fíjate que yo ya tengo todo un departamento de gente que hace eso por mí ¿Que te las dan o qué? Que me las dan ¿O que qué? Pues sí, pues yo qué culpa tengo para qué ¿O que te inspiran? ¿Quién inspira tus chaquetas? Ah, pues todos No, entonces Yo ya desde hace mucho no hago justicia por mi propia mano ¿De verdad? No, yo ya soy Qué desperdicio Práctico ¿A poco sí tú la aplicas la de New York? Seguido ¿New York así hace justicia por su propia mano? Sí, dice Me hago el amor solita Me hago el amor solita Eso dice A ver, ¿puedo, puedo? Dijeron que tú sí eras vieñero Y que aquí sí podía practicar el ¿Te gustó? Me gusta tu estilo de chifrido, eh Me gusta, me gusta ¿Dónde aprendiste eso, este, duquesa? Talancón Yo pensé que eras más refinada Más, que no chiflaba nada así Nada chiflaba como un pajarito ¿Y tú chiflas para adentro? Me dijo mi hermano Ya hasta tenía el hermano Oye, ¿dónde aprendiste a chiflar así? Eh, pues en la calle En el barrio, mi chavo En el barrio En el barrio ¿En qué barrio naciste? En Cancún Nací en Cancún No, pues ahí se junta todo mamá Anda, no mames Ahí sigue Pero después de muchos mareos ¿No? De Ya, hasta después de muchas veces Fue que ya le agarré la onda Mira, me sale con dedo así Mira, aquí está la que se estaba rompiendo No te esté rompiendo tu madre Casi te estrenas hace rato Es que los queríamos saludar Pues sí, mamaceta Es tu hijo Es mi hijo Tíralo, te hago otro Ladies Night Estuvo cagado Porque salías también Como de princesa ¿Quién es más corriente? ¿La Ana de la Reguera o tú? Es que las dos son bien cagadas Pues son unas princesas Pero la echan desmadre, ¿no? ¿Todavía te llevas mal con ella? ¿Todavía la odias o ya no? No la odio Ay, por favor ¿Los otros días que me estás diciendo? No manches ¡Hala de la Reguera y yo la cerradilla Mira, que a ti te caiga mal No quiere decir También fueron mis ex ¿También fueron tus exes? Claro La cerradilla y la Reguera ¿Puras anas? Pues sí Es la línea que vengo manejando ¿Pero a ti lo que te gustaba el anas? ¡Que no! ¿Pero quiénes son tus amigas? ¿Tus carnalas? ¿Las que sí te juntas para echar la fiesta? Es que normalmente las actrices Que trabajamos mucho Pues no tenemos casi tiempo de vernos Mis mejores amigas no son actrices ¿Ah, no? No ¿Tienes tú puras amigas desempiadas? Pero es que me caigan súper bien Me cae súper bien Sandra Echeverría Sandra Echeverría Martí Gareda me cae increíble Ah, otra ex Otra ex Este... Híjole Te caen bien, pero desde lejitos No, me caen súper bien Pero no tenemos tiempo realmente de convivir más de lo que nos gustaría ¿Quieres un abrazo? ¿Estás triste? Sí, necesito un abrazo O sea, ¿tienes buenas amigas desempiadas? No, se dedican a otras cosas Una es cantante, otra es pintora Y hace danza ¿Cuál cantante? Se llama Bianca Alexander No mames, que eres amiga de Bianca... ¿Bianca Alexander? ¿Sí? Bianca Alexander Yo no la conozco No has vivido ¿Qué tipo de música canta? Pues de todo Funk Hace unos covers de jazz maravillosos Ah, música para marihuanos, entonces No, fíjate que no Oye, ¿en Hollywood qué? ¿No le has metido a la raza y varios más? Exactamente ¿No le has metido a la castinera o qué? Sí, ya he trabajado mucho por allá también ¿No viste El amor en tiempos de colera? Ah, lo de El amor en... Con Javier Bardem ¿No viste Fast Food Nation? Fast Food Nation Ah, la Fast Food Nation No, Fast Food Nation Ajá Fast Food Nation estuvo padrísima Con esa fue a Canes ¿Ah, sí? ¿Y qué raza de Canes te... Con el pasajista? Ah, te refieres a Canes Al festival, al festival Sí Es cabrona la vida también de Hollywood ¿No? Porque, pues por un lado Tú podrías seguir aquí echando desmadre En la Ciudad de México En el país, pues Protagonizando y haciendo cosas Y no formándote en la fila de los hollywoodenses Que es otro pedo Es una jungla distinta Pues la verdad me ha tocado trabajar en diferentes partes Y está bonito Porque lo que importa no es, creo, trabajar en un solo lugar Sino trabajar con gente que haga bien las cosas Ajá Entonces me ha tocado trabajar en España En Colombia, en Brasil, en Argentina Hola En Canadá, en Estados Unidos, en México ¿Y quién es el país que más te caga? ¿Que el que más me caga? Sí Ay, eso no sé Si no, yo les voy a cagar también Pues ya sé Pero ¿Cuál es el que más disfrutas? O tampoco me vas a hacer Sí, sí El que más disfruto Pues México Chigao México lindo y querido Si muero Si muero lejos de ti ¿Nunca has pensado ser cantante? Porque como cantante soy muy buena actriz No, pues porque ya sabes que las cantantes, las artistas en general con H y sin H Pues de repente se inventan cosas que quieren ser cantantes y así Pues he hecho teatro musical, eso sí Uy, ¿qué obra? El diluvio que viene de Manolo Fábregas Ajá Esa fue la primera obra de teatro que hice como más en grandecito, pero también fue un proyecto amateur La hice en Cuernavaca y grabamos, éramos, había casi 600 personas por presentación Mandamos a hacer pines, gorras, este, de todo, CDs, todavía CDs No, 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 sí, nos quedó, sí se vendía Sí se vendía Nos habían prestado la escuela, nos prestó 50 mil pesos para remodelar, para mandar a techar las canchas de básquetbol Y se los robaron No, así las mandamos a techar Ah, bueno Y donamos 11 mil pesos a la Cruz Roja, todavía Uy, 11 mil pesos, hay tuits que no los gano En ese entonces Hay tuits que no los gano Exacto ¿Ganas por tuits? Gano por mención, gano por mirada, mira En vez de ver Ching, 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 ching ¿Qué es lo que sueñas? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué hay en tu bucket list que te falta cumplir? No, ¿qué? ¿Perdóneme? Excuse me, excuse me ¿Qué hay en tu lista del pinche botecito? Del botecito que pateas antes de morirte Ajá Pues mira, me encantaría hacer una película futurista Uy, terminito ¿Vas a hacer una película futurista? Me encanta Así, ándale, haz de cuenta No, porque pregunta a la boneta Lo mataron a los 5 minutos No, 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 no es buen No, terminito por lo menos no Ok, ok, sí, no Podría ser también una onda así en Cleopatra Me fascinan las cosas de época Sí Me fascinan las pelis de época ¿Tú crees que eres como una reencarnación de algo? O sea, ¿viviste en otra época? Sí, yo sí creo, fíjate ¿En el antiguo Egipto? No, yo creo que algo más cerquita ¿Como que en la época de los Beatles? Pues mira, yo estoy de descendencia maya Ajá Así que yo creo que pude haber sido una princesa maya Súper chingona ¿Y humilde? No, eso te lo dejamos a ti Ah, gracias Oye, si se trata de imaginarte como dijo el chicharito Imaginemos unas cosas chingonas Eso, chingada ¿Qué no? O sea, ¿te gustaría hacer también una de época así como de los mayas? No, pero la verdad es que sí me gustaría ser más una persona normal Que viva su vida tranquila Porque las princesas tienen mucho Para empezar no sería princesa Así como emperatriz o algo así, ¿no? Sí, pero te casarían con alguien Pero te casan con alguien Tienes millones de responsabilidades Tienes que estar... Ay, como que qué fungera, ¿no? No puedes echar tanto desmadre ¿Pero qué tal si tuvieras tu harem de güeyes así? Por eso, en ese entonces Sí, sí, sí era más divertido, yo creo Como Cleopatra Pero... Como Cleopatra Pero de emperatriz, te digo, no de princesa Ajá Tiene que ser más arriba Sí Entonces, películas de época, ¿te gustaría hacer? Películas de época Más películas de época, me muero de ganas Ya has hecho de época así de vestidotes y así, ¿no? Arráncamela Arráncamela Mira Ajá Este... ¿Cuál es otra hecho de época? Bueno, hice una cosa para Comedy Central Que estuvo muy chistoso Que se llamaba La Güera Rodríguez Ajá Que es un personaje de la historia mexicana Que estuvo muy chistoso Muy chistoso Tenía los ojos azules y una peluca güera justamente Me la... me divertí muchísimo ¿La pasaste chingón? Sí, me la pasé chingón ¿Sí es tu género favorito la comedia o cuál? La comedia es mi género favorito ¿Sí? Sí ¿Te disfrutas, no? Sí ¿Entendré? Pues es que mira, el cerebro repite lo que le das Así como cuando te subes a un barquito Y te bajas del barco Y sigues sintiendo el barco Que estás arriba del barco Ajá Cuando chillas todo el día Y chillas y chillas y chillas y chillas Te bajas del barco Digo, perdón, del barco, eh Te sales del set Te sales del set Y sigues teniendo ganas de chillar Tu cerebro te dice algo ahí de malo con tu vida Claro Y cuando te estás riendo todo el día Pasándote la increíble Te sales del set Y te la sigues pasando increíble Pero si te ha tocado muchas veces Te vas a hacer como la princesa rescatada, ¿no? Decía algunas veces Y entonces estás deprimida el resto del día Cuando estás haciendo tu filmación Hay veces, hay veces que sí Hay veces que sí ¿Y cómo lo haces para desconectarte de esos sentimientos o de ese personaje? Me acuerdo que hay que vivir en gratitud Esa es la salvación a la depresión Claro Vivir agradecida por todo lo que sí tengo y lo que me toca vivir Porque eso de andarse fijando en lo que uno no tiene Claro Pretextos para pasarte la de la chingada hay un chingo Hay un chingo Pero también para pasártela bien Sí El vaso siempre puede estar medio lleno o medio vacío Hay muchos escalones todavía para abajo Sí Cuando tú sientes que te está yendo malo Y también para mí, y la otra es que todo pasa Ajá Cuando te la estás pasando en la fregada Y sientes que te está, de verdad, te quieres morir Va a pasar Esto también va a pasar Aguanta ahora porque va a pasar Y cuando te la estás pasando increíble Y te sientes así en la cima del mundo Ajá Y que eres la más fregona de las fregonas Te la prega todo el mundo Te la han perestrado todo el mundo Ajá También eso va a pasar Así que hay que disfrutar el aquí y el ahora Estás en el mejor momento de tu vida Por si eras O dos, tres Pero por su pollo Así es Por supuestísimo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Principalmente porque ahora es el único que tengo ¡Ay, mi amor! ¡Eres tan hermosa! Deberíamos besarnos para marcar este momento Sí Tuvieras tanta suerte Tuvieras tanta suerte ¡Ay, por favor, Ana Claudia! Si me dieron las fotos que me manda, güey, a la mitad de la noche No, sus nudes Los nudes pics Pues sí, porque me las pides a gritos Que el pack Y que, ¿cómo se? Tú me dices, ah Ya te mandé el mío, ahora tú el tuyo Bueno, el packcito ¡Aaah! ¡Sotototote! Eres de mano chica, de mano grande Para decirte cómo lo vas a calar ¿Vas a sacar tu canal de tutú? ¿De tutú? Bueno ¿Por qué no? Pues no sé ¿Por qué te da hueva? Porque está bien pinche Difícil dedicarte todos los días, todos los días Porque yo sí hago Porque yo sí trabajo Porque sí tengo talento Exactamente Oye, qué bonito te expresas de mí Fíjate, no nada más te dices cosas groseras Yo nada más hablo Hablo la verdad, Ana Claudia Ay, gracias Si los youtubers son estúpidos, yo no tengo la culpa No es cierto, no todos ¿Como quién no? Ni siquiera te va a venir uno a la mesa ¿Como tú? Ah, bueno, pues sí Ya lo demás que es que Y ya tienes página O sea, ya tienes donde te siga Aparte de tus redes sociales Apenas está empezando todo Bueno, pero en las redes sociales La Talancón Nos vamos a enterar Arroba La Talancón Arroba La Talancón Arroba La Talancón Ahí te podemos ver Todo lo que vayas a hacer Estrenar Y sacar online y offline O sea, en cine y en internet Pero ahorita está Accidente por Netflix En Netflix tenemos un chorro de cosas Está Accidente Está como Caído del Cielo Que hice con Omar Chaparro Ajá Está también Ah, primer actor Paraíso Perdido Ajá Paraíso Perdido Que estuvo increíble De suspenso Que la hice En Cozumel Ajá Está muy buena esa peli En tus tierras por allá Ajá En mis tierras por allá Está también El Recluso Es una serie que hice hace tiempo Te digo que una del cine mexicano Te mueres y se va a la chingada Ajá La serie del cine Me gusta como se oye eso Ajá 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 ¿Qué más tienes? Ya me dijiste como 10 series Ana Claudia Pero todavía no acabo Ajá ¿Cuál más? Ajá Tenemos, te digo, Accidente Y va a salir próximamente una película Que se llama Mi Casa No Es Tu Casa Por VIX Que va a estar muy bonita Ok ¿Esa con quién? Con David Chocarro Con Juan Pablo Monterrubio Famosísimo Me acuerdo de él Pues de luego de la película Sí lo vas a conocer Fíjate Ah, sí Y que aparte si no lo conoces Es porque no has vivido Porque Juan Pablo Monterrubio ¿Cuánto Oscar ganó? Ahí va, ahí va, ahí va Ana Claudia Te vamos a ver En todas tus películas Y todas tus series Y todo esto que tienes En el monopolio del entretenimiento Y de la actuación de México Gracias por estar aquí En mi caso Ana Claudia Ya fuera de pedo Ha sido un honor para ti Muchas gracias Que estar aquí Claro que sí Déjame despido Es que con el perro La patita Estoy despidiéndome de mi mujer Nada madre Pinto para ti Eso Oh, que la verga Cámara Cámara No sabe usar el teléfono No sabe usar el teléfono No sabe usar el teléfono Voltea con voltealo Eso Huevos Huevos Saludos a la banda Saludos a la banda Pelucha en el estuche ¿Tienes peluchas en el estuche? Pelitos de duraznito Te digo Ay, de duraznito Mira, aquí tengo un tepa ¿Quieres pasar? Te voy a enseñar unos perritos ¿Unos perritos? Yo tengo un perrito mordelón Vamos a empezar a presentarnos Que jueguen juntos